Salud mami Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento No hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mía ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo Lo que sea travié, diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, Mari Pero ya no te cambió por algo mejor Y ni siquiera Que algo más rico Caralho de Y becky de Estuve un desperve Ouvia negróns Y Y Y Y Gracias por ver el video.